Pero la normal la cara se ve cagada, nunca la actualizaron Al chile si deberían actualizaron Al chile si deberían actualizaron También el susto debería bailar igual Entonces donde caemos, nos cae más Ah cabrón No, 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 donde marcaron ustedes ¿Qué? No. No, 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 no. Sí. No mames, se debe desaparecer un motor chiquita. ¡Ah, me está el huevo! No, 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 no. No, 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 no. Ah, las misiones del güey este. Estas misiones de hueva. Del cabrón ese negro cromado. Para los picos cromados de ese güey. Ah, el Bites. Y nada más funcionan con él, ¿no? Sí, güey. Nada más tiene que ser con ese pendejo. Está bien cagapalos ese güey, esas misiones. Ya las hice. Me quedan un nieblo. En un cofre. ¿Cuántos llevas, Victor? Ya abrí todos. Ah, pero... No. Ah, pero... Bueno. Ah, pero... Ah, pero... Acá hay oro Puta madre Registra cinco cofres cromados acá Pero creo que también los puedes hacer aquí ¿Puedes hacer un pueblo pesquero? Ajá Chene Es farda Ya está cerrando Ahí viene ¿A dónde iba yo? Para ver de dónde iba Ah pues voy también para allá Tengo una misión que es de pasar por lugares cromados Ah pero es de este Ah es el Prieto Ajá Tienes que serlo es una baby No o sea puedo hacerlo con cualquier personaje Pero es un misiones de este güey ¿En dónde está? Pueden para pueblo Ahí voy para allá Viste el del otro lado Viste el otro lado Viste el otro lado Del otro lado están los cromados que necesitas ¿Los puedes cromar güey? ¿Los puedes cromar? ¿Dónde está ahí? Ok Ah pues ya estás de aquel lado Ajá Busca en todo eso Ahí sí o sí hay Si no yo tengo granada Son cofres y cajas de munición No creo que no es caja normal Acabo de abrir una caja de munición y no me la contó Ok ¿Qué es lo que hiciste? No sé de ese lado Es que es lo que hiciste No sé de ese lado 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, déjame ver cómo es ¡Más bien! Loquita Están reiniciando aquí, güey Sí Está del otro lado del puto, no lo puedo ver A ver si lo puedo matar al compa Le quité 110, güey ¡Oh, Lord! Lo tope yo Pero, ¿su compañero dónde madre quedó? ¿Ahí? ¿Por ahí cayó? O sea, ese güey yo lo bajé Pero a su compañero Lo revivió a otro ¿Por eso? ¿Por ahí había caído? Va a estar por ahí, güey ¡Uh! Ya tengo la skin La pedo ¡Ah, pedo! ¡Ah, yo quiero lucierme! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Ah, su puta madre, la zona! Ahí también voy en el coche con quien lo ando manejando Pero es que necesito las luciérnales Ya no se ven las luciérnales ¡Ah! Bueno, ya llevo suficiente, suficiente ¡Vamos! ¡Sube, sube! Esa, es pa' la derecha, es pa' la derecha ¡Vamos! ¡Jeje! ¡Víctor, ahí atrás! ¿Cromo el coche o qué pedo? ¡Ah, no! Pero... Es que necesito... ¿Se quedó sin gasolina? ¿O qué? No, 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 no Yo me lo llevo, yo me lo llevo Voy por el caminito para que vaya más rápido ¿Tienes con que curarte, Víctor? Sí Eso está ¡Eh, eh, eh! ¡Pasan por mí! ¿Qué? Sí, iba enfrente, iba atrás de ustedes, güey ¿A ver, llega? Sí Ok, estoy a punto de morir, güey Váyanse, váyanse, váyanse No podemos ir por el lado, güey ¡Eh, pinche camioneta! ¡Hala! ¡Ah, su madre! Casi me muevo ¡Dímelo a mí! Pobre, deja un bote Hay gente ahí No, ya, ya no hay... No, ya, ya no hay... Nada, nada, si está Te vi, ¿dónde te quedaste, güey? Allá Alá 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 Ah, sí se quedó bien atrás Sí, güey Llámame Adiós, mundo cruel Y... 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 Y si podría... Podría alguien ir en lancha Y se revive aquí mismo Yo no... Yo no tengo vida Es que ya baja de dos Es que ya baja de dos... Ah, no, baja de dos Hay gente aquí, ahí ya No, vamos a ver No, vamos a estar aquí A la verga puta Estatua Yo estoy a dos de vidas Que me van a matar a esos güeyes Me estoy a diez vidas Lo están viendo, creo, eh No es cierto, te pegué yo primero, imbécil Aquí está, güey Qué buen tiro Falta otro, ¿eh? Sí, está arriba Yo le quité vida, güey Disparo, pero no lo veo Ah, es que no tengo vida Pero va a estar tumbado, ¿ah? Ah, te revivió El otro, güey, ¿dónde está? El otro fue para arriba, güey No, mami La pinche suena Mi cabeza Ah, qué bueno Aquí Ya, güey Voy a tomar a todos Yo voy a poner el pago Ah, no mames Joder, under, güey Le quité 110 No, mames Le quité 100 Es este güey El de la lancha Joder, puta ¿Ya vieron el nombre Del final de la temporada? Sí Te lo legué hace rato ¿A poco? Pero Es como fractura, algo así Sí, fractura De dónde te dieron Está el pendejo desde hace rato En la puta lancha Y hay otro a la derecha Tu derecha Te va a ver, ¿eh? Ahí Ahí está Ahí va Aguas con el de la lancha Está pendejito Más que el puto traía la lancha Oh, bueno ¡Ah, pierro! ¡Ah, pierro! Me cague porque ya le este Ya me había matado A la madre Como que te quedaste En modo construcción, ¿verdad? Sí Es que le puse la rampa Pero no la No la construyó, güey ¡Ah, pierro! ¡Ah, huevo! Ya tengo la mona de fuego Y ya tengo el La calabaza Perro, carri ¡Ale, pinche vato vicioso, güey! Ya tenía el conjunto listo Para cuando la tuviera ¡Ah, shit! Estoy enfermo, güey, no mames ¡Listo! Güey, me volvi a chingar a once, cabrones ¡Ah, huevo! ¡No! La vieja va chingar manos Como elIZ ¡Así, ¿vale?! ¡Yo ya me piro! Mira, te llamo de sueño Gracias por ver el video.